Tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Conocimiento para ti y tu equipo. Oportunidades de negocio para tu empresa. Banco de Occidente. Hola, soy Diana Paola Dorado y les doy la más cordial bienvenida a tu comunidad empresarial del Banco de Occidente. Estoy con Roger Román, socio de impuestos de Russell Bedford. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido. Paola, como siempre, un gusto saludarte y poder compartir estos espacios contigo. Roger, tenemos mucha incertidumbre en estos días por el proyecto de ley de financiamiento o de reforma tributaria. Y al respecto, quiero que nos compartas esos posibles impactos tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Paola, efectivamente, hay mucha incertidumbre con este nuevo proyecto de reforma. Esta sería la segunda reforma tributaria que expediría este gobierno actual con el fin de buscar financiar un presupuesto el cual se considera que está desfinanciado y por ello la necesidad de esta reforma. Lo que proyecta esta reforma es recaudar alrededor de 13 billones de pesos. Pero ese recaudo de los 13 billones son a largo plazo. Y cuando hablamos de los efectos que potencialmente puede tener esta reforma y muy a propósito a lo que nos escuchan, podemos hacer un gran resumen de ella en tres grandes pilares. Un pilar que es como el más llamativo o relevante de esta reforma es comenzar la disminución de la tarifa corporativa del impuesto de renta a personas jurídicas. Realmente, esta disminución de tarifa pasaría de una tarifa general del 35% a por primera vez hablar de algo que se llaman tarifas progresivas. Es decir, que entre más alta es tu utilidad, más pagas. No obstante, aunque hay una reducción significativa para aquella renta líquida o utilidad fiscal, para utilizar otro término, que sean inferiores a 300 millones, pagarán el 27%. Lo cierto es que la otra tarifa comenzará... Es decir, lo que pase o la utilidad que pase de 300 millones pagará tarifas progresivas que se irán disminuyendo a lo largo de los años, quedando hasta en tarifas del 32% y en otros casos del 34%. Tarifas que siguen siendo muy altas en comparación al sector. Entonces, sí se aplaude que se baja una tarifa para pequeñas empresas, pero de otro lado, las grandes empresas siguen con tarifas muy altas que seguimos siendo una de las tarifas más altas del sector. O sea que eso como primero. Como segundo, en materia de las personas naturales realmente no hay grandes cambios y es que la tarifa progresiva en personas naturales, que es la tarifa más alta, el 39%, pasaría al 41%. Pero esa tarifa realmente ya es alta y solo la aplicaría a las personas naturales que tengan ingresos por allá superior a 130 millones de pesos. Otro tema importante en la persona natural es que se deroga el procedimiento número dos, por lo cual vamos a ver unas retenciones en la fuente muy importantes nuevamente para las personas que tienen ingresos variables por comisiones. Otro elemento que también llama la atención, y ya pasándonos al segundo pilar de las otras modificaciones, es se deroga el régimen simple de tributación. Un régimen que en mi criterio ha funcionado muy bien, pero que según los considerandos de este nuevo proyecto de reforma, pues no estimulan la formalidad. Y pues esa es la esencia del régimen simple, es que Colombia tiene tantos excesos de formalidad que realmente ayudan a disminuirlo para los pequeños empresarios. También se deroga el tema de los beneficios de auditoría en materia de impuesto de renta, que es un término que disminuye la posibilidad de fiscalización de parte de la DIAN a los contribuyentes referente a la renta. También, nuevamente, hay incremento en la ganancia ocasional, y este incremento de la ganancia ocasional pasa del 15 al 20%. Pues recordemos, hace tan solo un año, la subieron del 10 al 15, ahorita del 15 al 20%. Para ganancias ocasionales en venta activo fijo, cuando son ingresos extraordinarios. Acá lo que posiblemente vamos a ver entonces es que sucesiones ilíquidas, por ejemplo, cuando fallece una persona, tiene que entregarle, o se va a entregar los bienes a los futuros herederos, pues van a haber muchas evasiones o nunca se va a liquear la sucesión. Y esto lo que termina conllevando es a mayor evasión cuando son pagos extraordinarios. Y otra modificación que consideramos relevante es la del impuesto al patrimonio. Nuevamente, el impuesto al patrimonio queda permanente y se disminuye el umbral para ser contribuyente este. Prácticamente pasa de 3.000 millones que iniciaba a 1.800 millones. Y esto lo hacen porque, según la exposición de los considerandos, duplicaría el número de contribuyentes, que alrededor del año pasado fueron 30.000, pasando potencialmente hasta 70.000 contribuyentes. Y lo que cabe anotar en ese punto es que se grabarían las personas jurídicas que tengan activos improductivos o activos reales no productivos. Y eso es una caja de Pandora. Porque pueden haber compañías que tienen activos, por ejemplo, solo con el ánimo de la especulación, por valorización. Y esto lo grabaría con el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, lo cual, insistimos, sería una caja de Pandora. Es una reforma corta, Paola, una reforma que no tiene mucho articulado, pero tiene artículos que son muy peligrosos. Le van a apuntar mucho a los juegos de azote y azar. Los virtuales, como las marcas que vemos que trabajan online, por ejemplo, las de fútbol, van a buscar Gravala, que se espera un recaudo importante. Esto, a grosso modo, de los principales cambios que tendremos de esta reforma, no sabemos si la aprueben. Se ha dicho que pronto se puede hacer una pequeña liposucción a esta reforma, solo aprobando cierto tipo de artículos. Así que, Paola, ahí te dejo como los principales comentarios de lo que será esta ley que nos deja un poco intranquilo a todos. Perfecto, Roger. Pues muchísimas gracias por habernos compartido este panorama muy general con relación a esos cambios, a esos impactos que trae la ley de financiamiento. Muchísimas gracias por estar en la comunidad empresarial del Banco de Occidente. Muchas gracias a ti por la invitación y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Los espero en un próximo episodio con más tips empresariales. Hasta la próxima. Tu comunidad empresarial Banco de Occidente Unidos hacemos más por tu empresa. Banco de Occidente no 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 Gracias.